Música Vamos a hacer un recorrido por la memoria del conflicto, las iniciativas de paz. Y como es viaje, vamos a hacer ese recorrido. Hubiera sido muy bueno tener un bus e irnos a recorrer por los diferentes territorios, pero hoy vamos a hacer ese recorrido por cada uno de los territorios. Les vamos a pedir silencio porque tendremos esas voces de conflicto, memoria, paz, territorio. Entonces, los invitamos a desplazarse por todos estos territorios en los que se ha hecho el viaje. Sin mediar palabra, porque estarán presentes esas voces, esas voces del conflicto. Haremos memoria desde este momento y continuaremos caminando esa memoria. Bienvenidos, los invitamos al recorrido. Música Quisiera comenzar con un asunto que nos convoca el audio que estuvimos escuchando y lo que observamos de cada uno de los territorios. Y es que definitivamente vuelve a poner en tensión, el accionar pedagógico vuelve a poner en tensión algo que ha sido repetido por los medios, de pronto que se ha instalado en el sentido común en relación al conflicto armado de nuestro país. Se nos dice, y a veces nosotros también lo repetimos, que en la ciudad, que acá en Bogotá el conflicto armado no nos ha pegado, no lo hemos sentido, no sabemos lo que es el conflicto armado y que la escuela ha estado de espalda al conflicto en las ciudades y particularmente acá en Bogotá. Y lo que el audio nos hace entender es que definitivamente Colombia está en Bogotá. El conflicto armado de todos los rincones del país se encuentra de una u otra forma en Bogotá. Y quienes realmente no lo han visto, quienes realmente le han dado la espalda y quienes realmente quieren ocultar esa realidad, son las políticas, es el Estado, es el gobierno que desde la educación, desde la política que nos traza a las escuelas, nos llama todo el tiempo a enseguecer, a invisibilizar y a decir aquí no pasa nada. Creo que el audio nos permite pensarnos ese asunto. El audio comienza con esa historia larga de violencia en nuestro país, desde la voz de García Márquez, pasando por las bananeras, pasando por la obra también de García Márquez de la Ojarasca, pasando por la obra también de un escritor, maestro de la pedagógica, Fernando González, quien nos habla de la violencia contra la mujer, desde el caso de Rosalvira Selly. Y nos propone que efectivamente la ciudad está marcada por las huellas del conflicto. Podemos caminar algún rincón de esta ciudad y allí está presente. Y creo que eso es lo que logramos nosotros en Expedición Pedagógica cuando salimos de las escuelas a recorrer. Logramos entender que el conflicto no es un asunto solamente que se ha quedado en la palabra, sino que está enmarcado, está sellado en cada uno de los espacios de la ciudad. Pero también vemos Bosa con toda la representación del cabildo, de la población muisca y con todo este asunto de allí también ha habido muerte, allí también ha habido desaparición, allí también ha habido hechos de lesa humanidad como la muerte de Cepeda. Pasamos por otros territorios en donde también otro imaginario que se empieza a derrumbar de una forma muy fuerte con el audio y con lo que hicieron los maestros y maestras es la ciudad es una ciudad rural. La presencia rural está allí, está en cada una de las localidades de una u otra forma. Y hay unas localidades que se manifiestan con su ruralidad, pues porque 100% es ruralidad como sucede con Sumapaz, pero hay otras localidades como Ciudad Bolívar, como San Cristóbal, como Usme, que la ruralidad es lo que jalona en cierta forma todo este asunto de pensarnos la memoria y el territorio. Tenemos las otras localidades que también son víctimas del conflicto en la medida en que muchos jóvenes, mujeres y niños llegan a estar allí en las escuelas, especialmente en las jornadas nocturnas, han sido no solamente víctimas, sino también han participado de lleno en el conflicto como combatientes y allí están en las escuelas de Bogotá. Entonces, creo que todo eso nos demuestra este asunto y es el llamado que hoy hacemos. Hoy vamos a tomar algunos elementos para pensarnos y seguir caminando este andar por la memoria y por el conflicto. Hoy cuando definitivamente tenemos una responsabilidad enorme, el audio terminaba con la voz de un profesor de San Cristóbal, estábamos allí ese viernes haciendo el foro final en la campaña que hicimos por el sí y él le decía a los niños el lunes tendremos que empezar otra nueva pedagogía, la de desaprender la guerra, porque estábamos seguros que iba a ganar el sí. Ese golpe fue duro para nosotros, ese golpe fue tremendo para cada uno de esos niños que estuvo en la campaña y que estuvo liderando el voto por el sí. Y estaba allí él diciéndoles eso y definitivamente hoy nos encontramos en un contexto en que estamos disputando la paz, estamos disputando la memoria. Hoy nos quieren imponer una memoria, una historia, una manera de entender unos sujetos que son los que hablan, los que siempre han hablado, una manera de decir las cosas, la como siempre se ha dicho. Y hoy nosotros en las escuelas, cada una de las maestras y maestros se está disputando ese terreno, se está disputando el terreno de no permitir que se instale en las nuevas generaciones esa forma de ver lo que fue, lo que nos pasó, lo que nos sigue pasando, que se instale una sola lógica, una sola historia y que no es precisamente la historia de las comunidades, de los sectores populares, de los campesinos, de los indígenas, de los afro. Entonces, lo que estamos hoy aquí haciendo tiene un significado enorme, porque es el significado de pensarnos que más que nunca, hoy debemos afilar nuestra pedagogía, nuestras pedagogías para pensarnos el asunto de cómo sostener, a pesar de tanto traspiés que se nos presenta a diario en nuestro país y que a veces nos pone tan melancólicos, cómo sostener este asunto para que podamos en algún momento realmente decir que este país va por un camino democrático, eso creo que es nuestro deber y es lo que nos convoca hoy acá. El lanzamiento del libro no tendría sentido si no tenemos en cuenta ese contexto de hoy, si no sabemos que esto representa también para nosotros un camino andado, pero un arma, una posibilidad para seguir actuando en nuestros territorios. Hoy tenemos invitadas a la profesora Cristina Rodríguez, anfitriona de Ciudadela Educativa de Bosa, que nos va a presentar sus planteamientos y su visión sobre el libro. También tenemos a la profesora Estela Cárdenas, coordinadora de Expedición Pedagógica en Caldas, ha venido a visitarnos para también desde una perspectiva de otro lugar, darnos su visión sobre lo que el libro le propone. Y está la profesora Malfi Serpa, expedicionaria de Sumapaz, quien estuvo, partícipe, no solamente como expedicionaria en Sumapaz, sino como anfitriona en Ciudad Bolívar y que también hoy nos va a presentar sus ideas. Entonces, las dejo con ellas, vamos a comenzar con Cristina Rodríguez. Y la idea es que posteriormente a las intervenciones podamos entrar en una conversación en la que podamos de hoy sacar muchos elementos más para poder seguir trabajando en nuestros territorios. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio para… donde realmente es una vocación a los sentidos, el audio, los espacios que prepararon los maestros y el libro en sí, es una vocación a la memoria, a recobrar muchísimos elementos en la ciudad de Bogotá. Esta intervención está dividida en tres elementos. Primero, una apreciación inicial producto de un recorrido previo a una lectura más formal del documento. Segundo, algunos ejes orientadores que he encontrado en el texto. Y tercero, algunas conclusiones que he nominado retos y preguntas. Entonces, dentro de esa primera parte que es la apreciación inicial, esta realmente fue un recorrido y una evocación a muchos elementos que muy seguramente había dejado un tanto atrás. Encontrar en el territorio de Bosa que se abre con una cita que también hace parte del prólogo del texto del Basta Ya, que el profesor Gonzalo Sánchez escribe. El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir. Es uno de esos elementos que va a ser más agradable posteriormente la lectura. Encontrar una cita de Jorge Dressler de la canción Movimiento, encontrar esas experiencias pedagógicas de los amigos de la universidad que también desde sus territorios están construyendo esas experiencias. Y volver a la universidad pedagógica en estos pasillos. También aprendimos a conocer a la ciudad de Bogotá y de la mano de la profesora Rosa Torres de Cárdenas en un seminario sobre Bogotá recorrimos esos paisajes que muy comúnmente se pierden. Ya en cuanto a los ejes orientadores del documento, lo primero es la importancia de la expedición pedagógica como ese ejercicio de construcción de saberes. La importancia de la sistematización de las experiencias pedagógicas, porque en las instituciones se realizan muchos ejercicios, pero a veces funcionan como islas. Si el maestro se involucra en ese proceso de recopilar evidencias, de cuestionar las evidencias a través de preguntas, como sugieren en la presentación del documento, para sistematizar esas experiencias, es un paso más allá. Otro elemento muy importante que encontré es el fortalecimiento de las comunidades de práctica que favorecen esa construcción de saberes y la construcción de redes de aprendizaje. Redes que van a transformar el rol del docente, donde la voz de los estudiantes va a tener muchísima relevancia, donde no va a predominar únicamente la visión del maestro, sino que son las voces de los estudiantes, como lo escuchábamos en el audio, las que muchas veces también tienen unas vivencias muy ricas sobre el territorio. Entonces, se fortalecen esos procesos de investigación escolar, teniendo en cuenta el contexto, porque es innegable que estamos en un espacio geográfico con una carga histórica muy importante que no se puede desconocer. Hay una realidad social que depende de ese devenir histórico y esos espacios culturales y naturales son un punto de partida. No podemos reconocer esos territorios sin ese componente natural y sin ese componente cultural. Y esta investigación escolar tiene una cualidad más interesante aún, porque está despojada de los mitos que muchas veces rondan a la investigación, en donde se limita a las esferas, a las altas esferas académicas, sino que llega realmente a los territorios, pero mantiene una rigurosidad académica. Tiene una vinculación muy estrecha de la teoría con la práctica, durante toda la lectura del recorrido es evidente. Y nuevamente la reconfiguración del papel del maestro, que se amplía, se resignifica, replantea los otros actores dentro de la comunidad educativa, que también van a ser muy visibles, las acciones comunitarias fuera de las instituciones, los padres de familia. Entonces, realmente la presentación y el recorrido por los territorios es una invitación para volver a recordar eso que aprendimos en estos pasillos de la universidad, pero que muy seguramente se pudo estar desdibujando en ese trasegar por las instituciones y en a veces la rigurosidad o lo cuadriculado que pueden resultar. Otro elemento que es muy importante en el documento son las diferentes voces. Cuando se recorren los territorios en la lectura es toda una polifonía, es armonioso. Podemos hablar del territorio de Sumampas, donde el relato tiene un valor histórico, se hace énfasis en esa identidad campesina, en esa Bogotá rural que es el soporte del resto de la ciudad, en esa lucha campesina que es muy característica de Sumampas. Podemos encontrar en Ciudad Bolívar, por ejemplo, el énfasis en los hitos de la localidad y en ese pensar a Ciudad Bolívar como un territorio con cuerpo y alma de mujer. Y es un contraste muy interesante en esta localidad, el contraste entre lo urbano y lo rural. Es una localidad que tiene unas problemáticas sociales muy grandes, que se enfrenta a un conflicto social constante entre los actores armados y sociales, pero es diversa, es agrícola, es campesina, y es comunitaria y es intercultural, como lo señalan los expedicionarios en el documento. También encontramos el territorio de Bosa y Kennedy, que es la metáfora, utiliza la metáfora dentro del recorrido, hablando de la mochila para llevar eso que es indispensable para el camino, para la expedición, y también para atraer esas cosas que nos vamos encontrando. Y las alpargatas, que son el elemento fundamental para caminar, para caminar las escuelas, el territorio y las experiencias de los maestros. En Candelar y Santa Fe encontramos, por ejemplo, que hacen inicialmente un énfasis importante en que es el escenario del conflicto histórico a nivel nacional, pero que hoy se ha transformado en un territorio de circulación, donde el patrimonio, la subsistencia, lo convierten en un espacio transitorio itinerante. Muchos de los estudiantes viven en zonas periféricas a la localidad, sus padres de familia se desplazan constantemente, o las personas que están en el centro de la ciudad se desplazan por su trabajo, pero realmente su lugar de subsistencia es otro. En Usmo y Tujuelito se encuentra el acento en la observación del expedicionario, las referencias constantes a los diarios de campo, a ese ejercicio de escribir lo que se observa. Se establecen categorías de análisis, ejes, y se conoce el territorio a partir de la percepción. Y finalizaremos con San Cristóbal y Rafael Olive, donde el darnos cuenta es el eje fundamental que establecen los expedicionarios para su territorio, es visibilizar el territorio a partir de lo sensible, de la creación. Ellos dicen entonaciones distintas, pero armoniosas. Así, en todo el recorrido por los diferentes territorios, vamos a encontrar las voces, las voces de quienes estuvieron haciendo esas pausas en cada uno de los espacios, observando, registrando, tomando evidencias, para interrogarlas después a la luz de preguntas orientadoras desde la expedición. Dentro de esos ejércitos orientadores, es innegable la presencia de cuatro conceptos fundamentales. El concepto de conflicto, que es innegable para la historia del país, de comunidad, de esos lazos que se tejen, pero no de esa comunidad dentro de una visión tradicional, tal como lo señalan en el texto, sino una visión de la comunidad que tiene dentro de sí las resistencias, los conflictos, las diferencias y la voz de múltiples actores. La memoria, que es también muy importante, y el territorio como tal, pero acá vemos que el territorio no es un concepto estático, no está delimitado, no simplemente se hace referencia a los límites, a sus características morfológicas, sino que va mucho más allá a los ámbitos culturales, sociales, de participación de los integrantes. Acá, cuando veía la presencia de estos conceptos en el texto, pensaba en algún recorrido que hicimos con los estudiantes por procesos de reconstrucción de la memoria en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira, en donde esos puntos importantes del territorio están muy interconectados, entonces en este ejercicio los conceptos también están interconectados, y no es posible ver la afectación en uno de ellos sin pensar en la afectación en conjunto. Pensaba yo, y en mis apuntes lo coloqué como una telaraña, y como lo concibe también muchas de nuestras comunidades ancestrales, si uno de esos puntos importantes, si uno de esos lugares sagrados se ve afectado, el resto del tejido también se va a ver afectado. Ya dentro de mis conclusiones, lo denominé retos y preguntas, mi primera pregunta al terminar la presentación fue, ¿qué viene después? Y encontré diferentes evidencias o respuestas a esa pregunta a lo largo del recorrido por los territorios. Primero, es importante mantener la continuidad de estas experiencias significativas e innovadoras. Por ejemplo, me gustaría saber a futuro, qué pasa con la Sumapazlogía, que suena muy interesante, cómo concebimos el territorio como cátedra viva, como un aula viva, y el acompañamiento y el seguimiento que desde la expedición pedagógica se puede hacer. También, ¿qué deja la expedición? Primero, un fortalecimiento de los vínculos y las conexiones en la comunidad educativa, el fortalecimiento de las redes, que es muy importante para que los maestros y los estudiantes venzamos en algunas ocasiones los sentimientos de desesperanza que también se sienten en algunos de los recorridos. El trabajo puede resultar solitario, puede resultar agotador, puede resultar aislado de otros estamentos dentro de las dinámicas sociales de las localidades. Entonces, esa conformación de redes le permite a los maestros ser más fuertes en conjunto. El papel fundamental que tiene la escuela en los procesos de reconstrucción, reparación, la escuela puede sanar, puede mitigar el impacto de la guerra. Y finalmente, esta expedición resulta una reflexión muy importante que podemos hacer desde las instituciones educativas en cómo se desarrolla la implementación de la Cátedra de la Paz, la Cátedra de la Historia de Colombia y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Más allá de esos espacios que nos muestra la norma, que son muy acortonados, por ejemplo, en Ciudad de la Educativa de Bosa no concebimos la Cátedra de la Paz como el espacio que se limita a un lugar, a una asignatura, sino que debe ser transversal a todas las vivencias de la institución. También cumple la expedición o que deja la expedición cumplir con ese mandato constitucional del artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, todos los actores sociales deben estar encaminados a que esa paz realmente sea durable. Y finalmente, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes frente a la posibilidad de una ampliación o una perpetuación del conflicto armado en el país. En todos los escenarios rurales y urbanos tenemos la obligación, la escuela tiene la obligación de proteger a los estudiantes. Y aquí recordaba las palabras de María Zavala, líder cordobesa del Valle Encantado, cuando sus hijos fueron reclutados por paramilitares. Ellas fueron armadas simplemente con su deseo de recuperar a sus hijos y se enfrentaron a estos actores armados y les dijeron, nosotros no parimos hijos para la guerra, nosotros no tenemos estudiantes que estén dispuestos a ir a la guerra y el rol de la escuela debe estar unir sus fuerzas para defender a nuestros estudiantes también. Gracias. Gracias. Buenos días. Con un saludo para todos y todas los que están aquí presentes y también un agradecimiento por invitarme a este espacio y sobre todo para ayudar a los sentidos, la mirada sobre lo que es la expedición. La lectura del libro la hice como expedicionaria, expedicionaria que no ha podido todavía concretar en Caldas lo que es de verdad una expedición, pero que todos estos años hemos estado pendiente de lo que es y hemos tratado de hacer algunos ejercicios emulando lo que ha sido la expedición en el resto del país. El libro Caminos para la Paz es, digamos, un libro que ha permitido no sólo identificar prácticas, identificar historias de maestros, identificar miradas, sino que es un libro que permite ver el papel del maestro ya como protagonista de lo que debe ser una educación. Es un maestro que está recorriendo un territorio que es lleno de un territorio y una población que ha vivido la exclusión, la inequidad, que ha vivido la falta de derechos y que de esta manera está mostrándole al país cuál es nuestra situación. Digamos que aquí vemos a ese maestro que sale de la escuela para regresar a ella de otra manera. ¿Y de qué manera? Porque ha tenido la oportunidad de mirar unas prácticas, trabajarlas, cuestionarlas, problematizarlas y regresar a la escuela para construir un saber pedagógico. Aquí es muy importante y empezaré con algunos hallazgos que ya mi compañera los decía. Es muy importante lo que hemos visto, la construcción de redes, la construcción de saber pedagógico o la sistematización de lo que hay allí y sobre todo cómo se le está mostrando al país qué es lo que hay y qué tipo de propuesta en educación debe salir desde los maestros y no desde las oficinas. Es algo muy importante que encontramos allí. Como aparece allí en la introducción, el libro puede ser leído a manera de caleidoscopio. ¿Por qué? Porque cualquiera de los capítulos nos trae, es independiente, pero cuando uno lee para la gente que no sabe qué es la expedición, se sugiere empezar por el último capítulo de Usaka a Suá Sué, que la escuela Apuestas por la Vida, que ustedes la vieron allá, cuando empiezan a mirar una escuela que es abierta, una escuela que está recogiendo esas miradas ancestrales. Es muy importante, decía, empezar por ese capítulo porque allí nos muestra qué es expedición, qué es el viaje, cómo se prepara la mirada y sobre todo, cuál es el concepto de escuela. A pesar de que todos los capítulos tienen casi la misma ruta que es imperceptible para cualquier lector. Yo digo, allí empiezan cómo se prepara el viaje, cómo se ejecuta, qué es un viaje y empezamos a ver la trascendencia del maestro en medio de la guerra y los múltiples conflictos que se encuentran allí. Hay que mirar allí es cómo el maestro se está formando y es una formación diferente a la que muchas veces se encuentra uno de manera externa en las academias o en las universidades. ¿Por qué? Porque allí estamos conociendo y hablando de un territorio más allá de los límites físicos, es un territorio que crea relaciones, un territorio que crea contenidos y que crea, fuera de relaciones, crea comunidades. Me parece que cualquiera de los capítulos que puede leerse es muy importante, pero para una persona que no ha estado trabajando lo que es la expedición estaría con este tema. Hay otro de los capítulos que es muy importante, el caso de Usaquén, Azuba. Allí se recoge un tema que es muy olvidado para muchos que es el tema de la ancestralidad. Habla de los muiscas y uno mira y recorre los territorios, sobre todo en Colombia, dice, no, en Bogotá no hay territorio indígena, pero allí nos muestras que esa zona habitada por los muiscas, antes de la llegada de los españoles, era un paraíso natural, un paraíso muy rico en recursos hídricos. Y entonces, dejan el mensaje, si era rico, qué es lo que ha pasado, cómo vamos a transversalizar esa naturaleza, ese territorio con los contenidos y el currículo. Viene otro de los artículos que hay allí, otro de los capítulos también muy interesante, que es el de Sumapaz, creo que es el primero y allí en Sumapaz aparece esa concepción de lo que es territorio, que muchas veces la dejamos a un lado, sino empieza explicando qué es el territorio, la parte histórica, pero hay un elemento bien importante allí para el que vaya a leer este capítulo y es aquel que permite recoger la historia de maestros. Hay allí un elemento sobre, un autobiográfico, un maestro que empieza a contar cómo era la escuela, qué sucedió y es un elemento o un asunto que muchas veces lo hemos olvidado, mirar a ver aquellos maestros cuál es su legado, cuál es su tradición y reconocer ese saber para seguir construyendo una comunidad y construyendo educación. Allí es muy importante porque nos muestran que la escuela cambió, pero que la escuela y es como un llamado a la resistencia de los maestros porque nos dice todo el consumismo, todo lo que hay allí está ocultando y está dejando esa escuela viva para formar otra escuela y en ese paso de otra escuela hacen el llamado a que construir una escuela de la resistencia, una escuela de la resistencia. Como decían ahí en la la descripción del territorio aparece un término como la sumapazlogía, cómo se rescata lo histórico del territorio, lo social, todo lo físico que hay allí, pero que empecemos a trabajar de manera colectiva y cómo cómo es tan importante el encuentro intergeneracional para tejer identidad en ese territorio que ha sido marcado históricamente y que debe ser tenido en cuenta. En esa sumapazlogía nos habla ya de un maestro que está teorizando y que está dándole nombre a lo que está encontrando en sus viajes. Hay un capítulo muy importante allí que es el de Ciudad Bolívar y cuando emplean esa metáfora de hablar de Ciudad Bolívar y que habla de la expedición pedagógica con alma y cuerpo de mujer. Cómo hablan de todo el proceso que se ha llevado a cabo hablando de los ejercicios colectivos de cartografía, cómo muestran a la Ciudad Bolívar como una mujer luchadora fuerte que todos los días se levanta para dar respuesta a las vicisitudes diarias. Es una forma como ellos dicen nos encontramos con una mujer luchadora pero cómo trazar unas rutas desde lo agrícola, lo comunitario, lo intercultural, la diversidad de proyectos, los derechos humanos, la promoción y la defensa de todos los ejercicios de resistencia. Hablo allí es únicamente de lo que encontramos allí y cómo es un maestro expedicionario que llega y encuentra una cantidad de cosas y de todas esas cosas que elige para hacer su trabajo. Hay allí algo y empiezan a hablar de cada una de sus etapas y empiezan hablando primera estación la esperanza. Entonces, uno dice si hay una primera estación van a seguir hablando de las otras estaciones que fue lo que pasó. Entonces, queda uno como esperando qué más hay allí en el libro, pero vienen ya luego de esa esperanza entonces a mostrar que en ese cansancio, que en ese trasegar, en esa lucha hay mucho asombro, hay mucha innovación, hay creatividad y cómo seguir trazando rutas y que por eso empiezan en esos relatos de la sombra, del asombro a trazar unas rutas como la del campesino rural, la del tejido comunitario, la memoria histórica y los derechos humanos, la escuela territorio de vida, la ruta constructora de paz, la ruta de la interculturalidad. Hablo de estos contenidos porque es que es muy importante mirar ese maestro expedicionario, ese maestro viajero, cómo se piensa la escuela, se piensa el territorio y empieza ya a crear y a innovar. Viene el otro capítulo y es el grupo que hace el recorrido por Usme y Tunjuelito. Ellos hablan de los caminos del agua y territorio fértil, que es un territorio de resistencias y de transformación. Hablan y se ve allí en el trabajo que es un colectivo que está creando uno o que está construyendo y encuentra unos espacios de creación y de socialización. ¿Por qué? Porque ellos ven y hacen el recorrido los que no conocemos esa parte por lo que es Tunjuelito y como con las palabras nos permiten no sólo conocer sino leer e interpretar todo ese territorio que es a la vez muy cálido a pesar de todas las vicisitudes que se encuentran como hay algo que queda como muy presente para los compañeros y se deja leer cuando dice nos faltaron herramientas ese vacío que encuentra uno nos faltaron herramientas para reconocer las víctimas entonces dice piensa uno entonces ¿qué más hay que hacer? y la forma como describen el conflicto urbano un conflicto que que está en el silencio pero que el maestro lo está publicitando lo está dando a conocer encuentra allí que hay una forma de generar experiencias reparadoras y que aquí hay un caso como la burocracia pedagógica bueno bueno hay otro si nos quedaríamos hablando por ejemplo de lo que es el darnos cuenta de viajes memorias y expresiones sensibles en las escuelas de San Cristóbal y Rafael Uribe aquí nos muestra como la expedición es un movimiento no sólo físico sino un movimiento del pensamiento es un movimiento que nos muestra no sólo el recorrido sino el reconocimiento y también los hallazgos algo muy importante que hay allí y muy sensible es la expresión poética que encontramos otro muy que llama que conmueve la lectura de el territorio de Candelaria y Santa Fe porque creo que allí en este territorio está sintetizada Colombia está sintetizada con un centro histórico que está ajeno a los problemas sociales donde hay iniciativas como Escuela Territorio de Paz y como los maestros pueden develar pues los problemas como hallazgos importantes que hay es como el maestro puede desde todo el trabajo que hay en la escuela puede dedicarse a construir otra sociedad a pensar que es la paz que la paz no es únicamente el silenciamiento de los fusiles sino que la paz va mucho más allá como la necesidad de seguir fortaleciendo las redes la necesidad de seguir trabajando con toda la comunidad como aparece en uno de los territorios que dice hay muchas organizaciones sociales y esas organizaciones tienen un espacio de empoderamiento y han hecho de la misma escuela su espacio de confluencia que sigue después de esto después de esto viene es como los maestros empezamos de verdad a construir otro sistema de educación y en este momento como hacemos resistencia a estas políticas de gobierno que están desconociendo lo que nosotros o que toman la paz desde un punto de vista y no de manera general habría que hablar de muchos elementos sobre todos los otros capítulos como aquel de mochilas y alpargates en el camino de la memoria habría que hablar de la forma como desde la ancestralidad estamos buscando y construyendo identidad y eso lo dejaríamos para luego muchas gracias buenos días esto ha estado más largo que una semana sin carne ¿cierto? uno ve las caras ¿cierto? ah bueno y la idea también es escucharles a ustedes básicamente para mí el libro ha sido lo denominé como un territorio un territorio macro o un metaterritorio donde están contenidos por supuesto no sólo unas categorías y unos conceptos sino también unos cuerpos unas vidas unos espacios tiempos por los que hemos caminado muchas y muchos si ustedes se dan cuenta 54 mujeres 7 hombres aparecen sólo en la escritura de los textos finales casi 400 personas movilizadas sin contar nuestras familias nuestras ausencias casi 400 personas movilizadas en una expedición por la memoria del conflicto y las huellas que eso deja no sólo en el espacio tiempo sino en nuestros cuerpos y frente a esos cuerpos hay muchas alternativas nosotros hemos mirado entonces mi mirada que es también la mirada de varias compañeras con las que hemos hablado del libro comienzo con el libro como un territorio donde tiene una narrativa propia una narrativa tanto colectiva como individual y tiene distintas maneras de afectación con esas formas digamos tiene afectación del fondo y para mí ese fondo es la escritura como inscripción en el territorio hecha por hombres y mujeres en este caso mayoritariamente mujeres que tiene unas tensiones y que pasa entonces a dar una interdependencia de esas categorías no hay territorio sin memoria ni identidad no hay identidad sin memoria ni territorio y no hay memoria sin que haya un territorio y unas identidades y unas apuestas políticas para lo cual se necesita la paz y nosotras y nosotros lo hemos entendido no como ausencia de conflicto sino como unas maneras creativas de solucionar los conflictos propios de la convivencia humana los viajes como tal el libro es un viaje cierto en el libro encontramos un espacio tiempo que se puede georreferenciar pero también encontramos esos recorridos íntimos y éxtimos que hicimos las personas que participamos de la expedición hay unas tensiones y aquí han mencionado muchas cierto pero hay una tensión que atraviesa el libro y es que 54 mujeres y 7 hombres escribiendo y está la tensión del género está la tensión y nos hacen caer no solo darnos sino caer en cuenta irnos de bruce y de repente nos damos cuenta que se nos dificulta a veces nombrarnos a las mujeres al estar ausentes de la escritura tradicional muchas veces nos da como temor nombrar lo femenino sin nombrar lo masculino y terminamos masculinizando hablamos del maestro y el maestro y el maestro y si nos damos cuenta en el libro y en la realidad la del magisterio la de la pedagogía es una profesión desafortunada o afortunadamente feminizada es una profesión que explica entre otras cosas desde mi punto de vista la precariedad salarial y esa precariedad también está reflejada en la producción de conocimiento como producimos conocimiento o mejor como lo construimos desde la precariedad como hacemos celebramos la vida como hacemos para celebrar la vida en medio de tantas carencias en las carencias que nos vimos para hacer el libro en las carencias que nos vemos también para hacer estos eventos entonces como nosotras y nosotros hemos sido capaz de construir pero seguimos con unas tensiones frente a la escritura y el libro para mí lo voy a cerrar con que es producción de conocimiento es en realidad como construimos las y los maestros y maestras el conocimiento como hacemos para saber hacernos cada día mejores seres humanos esta es una apuesta no solo pedagógica es una apuesta ética y por lo tanto política esto no es un dejar hacer un dejar pasar nosotros tenemos tenemos unas apuestas nosotras tenemos unas apuestas y esas apuestas están reflejadas en ese libro con todas las presencias y todas las ausencias en el orden no orden construcción del libro también en la manera como está estructurado el libro también se habla de lo que es la expedición pedagógica nacional muchas gracias 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 a Malfi gracias a todas bueno ya damos la palabra empezamos otra nuevo otro nuevo momento de la conversación y es escucharlas escucharlos a ustedes supongo que algunos han leído el libro otros solamente estuvieron en la expedición otros no estuvieron en la expedición no fueron anfitriones y hoy tendrán el libro lo leerán después pero si quisiéramos escucharlas a todas a todos gracias gracias buenos buenos días tres cosas que rescato del conversatorio de hoy reivindico profundamente la apuesta ético-política en nuestra práctica pedagógica sin ella esto no tendría sentido y reivindico profundamente el poder sanador de la escuela a la escuela hay que darle su lugar y uno de esos lugares en medio de esta tragedia humanitaria que vive nuestro país de la guerra es el poder de la sanidad y la sanación y eso lo podemos hacer cuando tomamos decisiones de fondo cuando nosotros podemos entender la otredad y compartir con ese otro su dolor y hacer lo propio lo digo como expedicionaria lo digo como como pionera de un trabajo en solitario por mucho tiempo hasta que la expedición me recogió y sé que esto que se hace así transforma la vida de otros y la propia por supuesto es lo primero que se transforma la de uno es lo primero que hace este trabajo cambiarnos mirar la vida desde otra perspectiva muchas gracias buenos días felicito a las personas que de una manera u otra han hecho tan excelentes comentarios acerca del libro pero quiero hacer una metáfora como el papá que lleva al niño allá al gran partido de fútbol con esa ilusión de verlo jugar y llega el técnico y se acaba el partido y no pudo ver jugar al hijo soy expedicionario de la localidad por el recorrido Fontibón en Gativá y no la escuché ninguna expresión que hiciera referencia a esa a ese recorrido entonces estoy como ese papá no sé qué pasaría con Fontibón o será que no está el capítulo ahí en el libro sí está yo está el capítulo ya lo vi página 176 en adelante sino que entonces eso es sí, listo buenos días mi nombre es Norberto Barrero soy docente de la localidad de Suba colegio del Salitre Suba al que llegué hace tres años y me pasó algo parecido a lo que dijo la compañera hacía rato quería estar en la expedición pero hasta hace apenas dos años logré vincularme primero un amoroso y profundo abrazo de gratitud de agradecimiento por tener la oportunidad de estar con todos ustedes de verdad me siento supremamente bien muchísimo esto me alegra y me reconforta porque además me permitió verificar que hay otros comillas loquitos como uno que le están apostando a una vaina distinta y me parece que eso merece un aplauso para todos carajo para todos de verdad estamos apostando a la vida a la escuela nueva lo que decía la profesora ahorita segundo felicitaciones por el extraordinario esfuerzo a todas las personas que dirigieron orientaron lideraron esto con algunas pues ya me saludo con cierta frecuencia y especialmente a esta síntesis tan interesante que nos presentan porque nos ayuda como a centrar la atención en ciertas cosas que tienen que ver con lo que voy a decir que es el objetivo central de esta intervención es como una inquietud o pregunta ¿qué quedó faltando ahí? mejor dicho en otra forma si a ustedes se le apareciera el genio de la lámpara es un ejercicio que hago con mis chicos y le dijeran mire denme la oportunidad de agregarle esto de hacerle esto o continuar esto de tal forma ¿qué le agregarían o qué le pondrían? gracias bueno solamente agregar que pertenecer a la expedición le cambia a uno la visión de todo de pasar de ver un territorio comunente no sé inerte a ver que es un ser dinámico que tiene vida que cambia todos los días que a pesar de vivir uno en un territorio y trabajar en otro eso también fue una experiencia digamos inigualable porque uno llega a trabajar a otro territorio donde de pronto no siente la pertenencia ni las problemáticas que hay uno va está un rato y se devuelve a su otro territorio en mi caso por ejemplo conocer Ciudad Bolívar desde su corazón desde sus montañas desde sus problemáticas es una cosa impresionante porque es una visión totalmente diferente que le hace a uno mirar otras perspectivas y le hace a uno digamos tomar acciones que antes digamos nunca se hubiera uno imaginado entonces muy enriquecedora esta experiencia Muy buenos días mi nombre es Raúl Poveda soy uno de los anfitriones que tuvo pues la fortuna de recibir a la expedición en su en su colegio en su aula de clase y pues lo que yo quiero poner en este momento sobre la mesa es digamos este este trabajo tan fantástico que hacen estas personas en el sentido en que yo siento que somos los que estamos acá reunidos y digamos las personas que construyeron el libro y todo el trabajo de la expedición somos personas que tenemos un propósito y que bonito tener un propósito en la vida así que la labor docente no sea solamente pues ir y cumplir con unas horas laborales sino que de pronto uno oriente su vida en el sentido de construirse a sí mismo construir la realidad transformar la realidad o sea me parece increíblemente valioso y creo que por eso estamos digamos todos conectados por un propósito que es más bien noble no estamos viendo esto simplemente como pues un trabajo y ya sino que lo llenamos de un montón de valores agregados y creo que eso le está dando un sentido y un propósito igualmente noble a nuestras vidas muchas gracias buenos días a todos y todas yo quiero decir algo que no había dicho y es que me siento lo quería decir el día que presentaron el video no lo dije pero hoy lo voy a decir me siento profundamente orgullosa de participar en este movimiento porque me hace sentir que realmente hay esperanza es decir que hay cosas por hacer que a veces uno se deja llenar de pesimismo y siente que las cosas no van para ningún lado pero cuando uno ve todas estas propuestas todas estas inquietudes de maestros y maestras reflejadas en el libro por ejemplo como bueno había capítulos que eran muy muy furiosos decía yo porque decían bueno y cómo vamos a acabar con esto o sea porque a pesar de que se hacían propuestas igual se mantenía como la la inquietud de bueno y cómo vamos a transformar esto ¿sí? y eso es y eso es lo que y ese es el motor que de alguna manera nos impulsa a seguir trabajando y también ver cómo se resignifica la escuela porque es que muchas veces cuando uno asiste a muchos congresos eventos y escenarios académicos en los que no participamos normalmente los maestros de escuela pues la escuela es sumamente maltratada ¿por qué? porque es un aparato ideológico del estado que lo que hace es homogenizar no sé qué pero entonces uno lee este libro y uno dice si yo hago parte de la escuela pero estoy contribuyendo con una transformación mayor entonces siento que esto nos ayuda a resignificar la escuela y en el libro aparece la escuela como un espacio de resguardo de las violencias un espacio de diálogo de saberes un espacio para construir y crear a través del arte como lo decía Malfi como el arte se vuelve una estrategia pedagógica para transformar la realidad y casi en todos los capítulos está Freire referenciado entonces veo que somos hijos de esa tradición y de esa escuela freiriana si se quiere decir de Falsborda también y eso nos hermana de alguna manera en las lecturas que hemos realizado o muchos de los que hemos sido graduados de esta universidad y bueno de las universidades públicas en general entonces decir que quiero continuar en este trabajo en este proceso que nos falta y que me llamó mucho la atención reflexiones sobre la educación superior digamos que uno no ve que en el libro haya como una una mirada hacia la educación superior pero por qué pasa yo me explico qué ocurre porque es que como se pudieron dar cuenta los problemas nos embotan tanto que a veces nos concentramos en solucionarlos y esa es la gran riqueza de la escuela sin embargo digamos que nos queda como reto mirar el tema de la educación superior y además otro de los retos que encuentro tiene que ver con los resultados concretos de estas prácticas ¿sí? porque hemos hablado de muchas cosas muy maravillosas pero no hay un apartado que me parece que sería bonito que pudiéramos pensarnos para luego y es cómo eso ha transformado la vida de los egresados de nuestros colegios ¿sí? o sea nos quedamos como bien hacemos tales cosas pero sería bueno también mirar qué ha pasado con esos egresados ya puntualmente y por último decir que los maestros y maestras que están referenciados en este libro son maestros que participan con las comunidades fue bonito ver que en casi ninguno de los capítulos había como el gran ego del maestro que va a salvar la humanidad no sino como en compañía con las comunidades vamos construyendo vamos tejiendo vamos tratando de salir de esos conflictos de esos problemas y eso me parece muy bonito bueno y no puedo decir más cosas malas porque estoy feliz de participar en este proyecto bueno muy buenos días yo quiero hacer referencia a lo que implica como fue construido el libro y lo que es la construcción de movimiento pedagógico y social el libro nos deja ver esa variedad esa diversidad de apuestas de hallazgos de conclusiones esa relación que hay con el territorio cada capítulo es diverso muestra su propio territorio esas dinámicas que se presentan allí y como los maestros y las maestras afrontan o abordan esas problemáticas que se presentan y quiero que miremos como el conflicto no es de hoy sino es un conflicto que se ha venido presentando en Colombia desde hace muchísimo tiempo la escuela por estar en territorio está ha sido afectada y ha sido cruzada siempre por esos conflictos que están ahí en ese territorio específicamente y los maestros y maestras siempre hemos generado apuestas para abordar confrontar y tratar de resolver esos conflictos que se presentan en la escuela o sea no es un libro de hoy de una coyuntura específica es un libro que nos permite leer esa escuela en territorio y ese papel del maestro y la maestra y cómo permite eso de las redes esas diversas voces construir movimiento pedagógico y social Estela por allá está pidiendo el micrófono Estela listo buenos días yo quería hablar desde el territorio de la localidad cuarta pues yo soy expedicionaria este año pero sí comencé hace muchos años pero lo que yo sí quería decir era un poco por ejemplo como el libro pone en tensión y también cuestiona o sea a mí me parece que eso es importante porque pues los romanticismos son muy chéveres y todo y las cosas armónicas también pero yo sí creo que los expedicionarios somos maestros que problematizamos y a mí me parece que problematizar es importante porque nos permite también jugar un rol político importante yo siento que la escuela en este momento que es una escuela diversa y la diversidad también consiste en mirar las problemáticas que hay allí las problemáticas que trae la diversidad que de pronto de las personas que expusieron solamente una se acerca al tema de cátedra de estudios afrocolombianos que me parece que es importante porque a nosotros nos da miedo hablar de un problema grave gravísimo que estructura este país como es el racismo entonces esas palabras como que eso no llega eso como que pelea con nosotros pero la pelea es tan fuerte en términos de cómo seguimos negándolo y cómo lo seguimos invisibilizando porque no se muestra o sea porque igual si aparece escrito en términos también de tensión esas cosas no se pronuncian yo sé que somos muy indigenistas porque los antropólogos situaron a toda la cultura indígena como un estandarte pero no solamente somos eso entonces indígenas y afros compartimos muchas cosas pero también bueno digamos que la población mestiza en algunas vainas pero lo que sí es importante es mirar cómo las escuelas están mediadas por el conflicto pero este conflicto también es personificado este conflicto también es corporizado y estos cuerpos son niños y niñas afros e indígenas que nos están diciendo en la escuela que la escuela no puede ser una escuela todavía monolítica centrada en un solo en un solo saber que es el saber de occidente que es un saber que tenemos que poner en cuestión y en tensión en la escuela si nosotros no logramos hacer eso nuestra escuela sigue respondiendo a la escuela decimonónica nuestra escuela sigue respondiendo a la escuela del siglo XIX por muy expedicionarios que seamos entonces yo sí lo que considero es que el libro nos permite hacer nos permite también empezar a a mirar que hay diferentes diferentes posturas de los maestros diferentes tensiones en los territorios que el territorio se vuelve en un lugar y en los lugares se intercambian saberes se intercambian experiencias se intercambian prácticas pero esas prácticas que también se intercambian están en tensión con unas prácticas que dominan y que son mucho más fuertes y es el conocimiento colonizador que todavía está en nuestras mentes y que todavía también están en nuestras prácticas porque nosotros hacemos de alguna manera también parte de esto entonces uno también tiene que ser como equilibrado y decir que frente a enfrentarnos a ese enemigo tan grande también conlleva muchas cosas y también conlleva que nosotros también agenciamos prácticas pues colonizadoras de alguna manera pero otra cosa que a mí me cuestiona en este momento y es como por ejemplo las comunidades que estamos tratando o los territorios que estamos tratando temas mediados por el agua o por otros intereses como eso también en este momento nos tiene que decir muchas cosas es decir como desde la geopolítica uno empieza a ver que los territorios nos unimos y nos conectamos en muchas cosas pero que también eso hace parte de una geopolítica mayor que es global y como ese problema del agua es un problema muy complicado es un problema muy complejo es un problema que tiene que ver entonces con las corporaciones y con lo que está mandando hoy en los territorios y en los estados que son precisamente las corporaciones y las multinacionales y que trabajar desde el agua o que trabajar desde la diversidad que usted quiera ya se nos convierte en un problema muy complejo entonces es un poco también como estas miradas que se pueden hacer desde los expedicionarios también tienen que ser unas miradas mucho más amplias y mucho más profundas porque es que los problemas son muy complicados entonces es que nos estamos enfrentando a las multinacionales del alimento o a las multinacionales del agua a las grandes corporaciones o sea no es una cosita de armonicémonos si estamos hablando bonito sino que es una cosa también de empezar a mirar cuáles son las implicaciones que tiene cuando nosotros abordamos estas temáticas en nuestras escuelas entonces muy bacano el trabajo que se hace muy interesante las cosas que estamos haciendo pero yo también creo que son las apuestas a continuar como colectivos trabajando desde esas miradas que son comunes porque son comunes a los territorios pero también poniendo en tensión todo aquello que nosotros consideramos que hay que problematizar muchas gracias creo que un momento vamos a tomar acá la palabra un segundo y volvemos a redondear yo creo que lo que Estela nos invita y que también Amalfi en su intervención lo ha venido planteando y creo que algunos aquí lo hemos venido diciendo creo que es súper importante que hoy quede eso y es definitivamente ser maestro es también ponerse en la posición de la autocrítica y de realmente mirarse qué es lo que estamos haciendo si algo nos pasó con la expedición pedagógica en esta oportunidad es que nos nos logró ponernos a pensar en todas las ausencias que tenemos en nuestras prácticas es decir aquí no se trata de hacer una oda a los maestros expedicionarios no es eso lo que sí nos logró convencer un poco la propuesta de ir a los territorios y mirar las prácticas de los maestros es que definitivamente tenemos ausencias tenemos tensiones y que es necesario desaprender muchas cosas desaprender lenguajes desaprender categorías desaprender lo que de pronto la academia nos ha enseñado que es el conocimiento desaprender lo que la la sociedad nos ha dicho que es la relación entre hombres y mujeres desaprender el asunto de la comunidad LGTBI no ha tenido ningún problema con el conflicto armado no hay ninguna relación entre su sufrimiento y el conflicto armado cuando lo que encontramos en las escuelas es una cosa totalmente diferente todo eso es lo que nos llama y cuando nuestro compañero nos dice que pondríamos creo que no lo pondríamos en un libro sino en una práctica a mi modo de ver ya algo muy personal pondríamos en discusión lo que hemos venido construyendo pondríamos en tensión eso para saber por dónde más andar porque efectivamente no no todo está bien no todo lo que se hace es correcto en el sentido de poner en tensión una sociedad patriarcal una sociedad tan hegemónica como es esta sociedad entonces ese es un elemento después quería cerrar con otra cosa pero es un elemento que si es importante que por allí Estela lo volvamos a poner que has hecho ese llamado de atención en todas las oportunidades que has tenido para hablar y me parece que no lo podemos perder de vista bueno yo quería decirle al compañero de no de Fontibón de Fontibón en Gativá que a veces nos pasa eso no nos sentimos representados en lo que dicen o hacen las otras personas pero no sé si te acuerdas que hablo de que la apuesta es una apuesta ética una apuesta pedagógica y por lo tanto política y me tomo de leerte el título del capítulo de ustedes apuesta pedagógica ética y política lo que traté de hacer no sé si fui consciente de primero no gastar mi tiempo que me correspondía sino dejarles también a ustedes porque me parecía que es necesario es este diálogo es a ver es este intercambio esta tensión este pasar del romanticismo a vernos de cuerpo entero y a decirnos que hay cosas que en la escuela no funcionan si bien nosotras y nosotros estamos haciendo unas apuestas tampoco es lo mayoritario ni lo mostrable institucionalmente en las escuelas Estela nos hace caer en cuenta no sólo del problema del racismo yo hacía caer en cuenta del problema del género pero hay cuestiones mucho más graves y que también lo que traté de mostrar es que hay unas tensiones generales con el libro y que hay unos unos temas que están por detrás como por ejemplo el problema de la propiedad de la tierra o sea el problema de la tierra es una latencia en todo el libro y a veces esas disonancias es mejor escucharlas que decirlas y todas esas disonancias porque sí sí hay una polifonía pero la polifonía también puede ser disfonía en algún momento y también hay cosas que nos faltan en el libro porque yo hablaba de algo tenaz que es la precariedad y esa precariedad está de muchas formas en el libro el libro casi todos creo que nadie en la expedición se pensó para publicar ni siquiera teníamos la posibilidad cuando iniciamos de la publicación de un libro y se publicaron varios en el transcurso de la expedición el libro la mayoría de fotos y de evidencias que tomamos para darles un dato técnico no más la mayoría de fotos están pensadas en color y ustedes van a encontrar un libro en blanco y negro y eso habla de nuestras precariedades eso habla de la falta de recursos con la que trabajamos pero también la invitación era a que a pesar de esa precariedad no nos quitan digamos lo bailado ¿cierto? no nos quitan el disfrute del viaje ¿cierto? y la apuesta y el sentirnos representado en las otras personas muchas de las cosas que dijeron las compañeras que me antecedieron digamos que eran cosas que yo podía haber dicho y haber repetido pero creo que es un ejercicio también consciente de sentirnos y vernos reflejadas y reflejados en la humanidad de las otras personas frente al conflicto frente al conflicto lo que hay en la escuela es un gran silencio ¿si? unas maneras silenciosas de decir y de no nombrar o de nombrar el conflicto pues porque somos humanos y cada quien creo que lo único que realmente tenemos son nuestros miedos ¿cierto? y el cuerpo nos atraviesa esos silencios y estamos atravesados por unos silencios a veces impuestos pero que no son gratuitos que no es una manera si ustedes se dan cuenta en el libro en el capítulo del compañero cuando lo lean de Fontibón en Gativá verán que hay una experiencia de compañeros perdón de estudiantes que eran reinsertados de personas reinsertadas que acceden a la escuela en la noche y todo lo que eso genera por supuesto nosotras y nosotros estamos digamos este libro es una apuesta contra la estigmatización también ¿si? y eso y yo les hablaba de los silencios de las ausencias porque también hay la creencia de que cuando hablamos de memoria hablamos de recuerdos y no es solo eso la memoria creo que tomemos el ejemplo de las USB usted para poder meter nueva información en una USB tiene que borrar cosas y las memorias son eso son recuerdos y son olvidos son cosas que además muchas veces tenemos que olvidar para poder sobrevivir y eso no solo lo hacemos nosotros y nosotras lo hace toda la gente y esos miedos y yo les invito a que cuando miremos el libro porque creo por eso hablaba del libro como un territorio como una memoria como un viaje como un recorrido porque creo que cada persona a la que este libro llegue va a tener una vivencia y un recorrido distinto y todos tenemos y todas unas gafas para mirar eso y para mirar y para poner el dedo en la llaga no solo de la seguridad alimentaria no solo de los problemas del agua y de todo lo que nos estamos enfrentando sino también de los problemas estructurales históricos de este país y es el acceso a la tierra es quienes son dueños de qué cosa y a qué tenemos derecho y la escuela es esa la escuela que nosotros mostramos aquí no es una escuela romántica es una escuela que está en permanente tensión entre unas prácticas institucionalizadas que son las válidas yo escribía por aquí en el texto a veces solo cuando te caes te das cuenta de la dimensión de la piedrita con la que te estás tropezando todos los días y ese nos hacía caer en cuenta el territorio 4 y el territorio perdón de la localidad 4ta y 18 de cómo naturalizamos las cuestiones históricas de cómo damos por sentado que maestro maestro más maestra da maestro y ahí todas las mujeres se tienen que sentir incluidas de cómo mestizo más negro da blanco no sé cómo hacemos la química pero lo único que hacemos en la racialización es negar que somos racistas y que esos cuerpos tienen unas apuestas políticas que a veces son más fáciles de asumir y a veces más difícil y yo hablo más que un perdió cuando lo encuentran así que por eso me callo buenas me corresponde dar el agradecimiento a Carlos Martínez que se sentía un poco que de pronto él no ha tenido el libro pero se resalta en el libro a pesar de que es un camino y recorrimos muchas experiencias y varias rutas la ruta que se escogió desde el territorio en Gativá Fontibón fue de las nocturnas pedagogías para la inclusión desde las nocturnas y donde cabe aquí al caso agradecer a nuestros dos alfitriones y a una nocturna abandonada dentro de nuestro contexto educativo que no hablamos mucho que no sentimos mucho que tiene mucho que decir y frente al conflicto en este caso desde los actores desde diferentes frentes y el de colocarlos en la mesa dialogar caso desde la experiencia de Ana María Torres que teníamos víctimas victimarios desde diferentes grupos al margen de la ley estudiantes descombatientes dentro de la misma mesa conversando y que de hecho por eso se tomó ese capítulo no somos olvidados Fontibón en Gativá agradecemos porque las pedagogías dialogantes ahí también están en nuestras frases están acá en Fontibón y ahí le damos ese papel relevante lo que sí es que como todavía el libro no se ha distribuido para todos todos no lo tenemos entonces no se abordó desde toda nuestra mesa todo el contenido importante no agotarlo porque es el que vamos a hacer ahora y para dónde vamos a caminar es que el camino acabó hoy o el camino sigue para recorrer y tenemos una mesa importante para trabajar y en el contexto político en el que estamos la semana pasada ahí está con lo que pasa en torno de la paz yo creo que esos caminos para la paz y mucho más el papel histórico desde la escuela lo tenemos que seguir transitando entonces gracias y agradecerle a Carlos que es de Fontibón y es alfitrión del colegio Nueva Constitución nos acompañó nos mostró su experiencia y está recopilada ahí y Ana María Torres para que no se sientan que no están ellos están hoy más que antes porque ahí estamos el libro ha sido trabajado en clave de movimiento y también esperamos que sea leído en clave de movimiento entonces ese libro fue gestado fue concebido en un encuentro de Planeta Paz en la Candelaria en un encuentro con muchas organizaciones sociales del país que están luchando por una educación para el pueblo que han hecho resistencia y continúan en resistencia tenemos hoy Cauca movilizado muchos expedicionarios muchos de las organizaciones sociales con las que nosotros compartimos Planeta Paz nos ha apoyado y ha sido nuestro aliado en muchas de nuestras apuestas y en este caso en la de este libro de este libro en el que hay muchas apuestas muchos retos también pero también muchos caminos el libro fue tejido de la manera como vamos a trabajar unas nuevas rutas unas nuevas rutas en el marco del encuentro iberoamericano esas rutas fueron trabajadas en encuentros de expedición con Bogotá y entonces en esa perspectiva abre con su mapas van a venir maestros de redes y colectivos de muchos otros países a conocer las apuestas que hace Colombia en relación con la escuela la investigación la pedagogía pero pero de ser red de redes iberoamericana entonces es una ruta que empieza por sumapaz pero no es sumapaz o sea no fue tejido el libro porque llegó primero el capítulo de sumapaz es porque sumapaz no ha sido concebida como por muchos que pertenezca a Bogotá muchos no ven a sumapaz como parte de el territorio bogotano conciben que sumapaz está fuera de Bogotá muchos dicen vamos a sumapaz y los de sumapaz dicen vamos para Bogotá entonces pero también porque allí va a tener lugar una de esas rutas que están en el marco del encuentro iberoamericano que se va a llevar el próximo año pero de ahí continuamos hacia San Cristóbal por un lado Usme por el otro tejiendo rutas hasta llegar a Usaquén y Suba por eso el tejido está así y también el tejido está en la perspectiva de los ríos pero también en esas voces y en ese colectivo y en ese movimiento quien hizo posible que el libro fuera lo podamos tener hoy en las manos ese diseñador que estuvo atento pues hoy él lo terminó en el marco de una enfermedad muy complicada que lo llevó a la muerte o sea este libro además de tener las voces de vida está la voz de vida de él que creyó en este movimiento que creyó y dijo un libro con tantos autores él es que los autores no son sólo los 56 de cada escrito son los autores de las prácticas de cada uno de los anfitriones de los expedicionarios pero es de los expedicionarios y ser movimiento es eso pero es seguir en la lucha la lucha que se pierde es la que se abandona estamos frente a unas políticas neoliberales que están demandando y diciendo la escuela debe ser y nosotros estamos planteando la escuela es y es una escuela para el pueblo y es una escuela comprometida con el pueblo y es lo que estamos buscando y que están luchando todos y todas quienes están aquí y quienes aceptaron este camino y que ese camino continúa en las demás regiones del país se están trazando también rutas caminos y como decía Estela en muchos casos los miedos han atravesado la expedición porque el miedo también atraviesa la expedición Cauca empezó con una gran fuerza pero los asesinatos de los líderes sociales ponen la fuerza y la lucha en otros momentos entonces también la expedición es atravesada por esa guerra es atravesada por esos muertos y por eso por esos muertos como se dice ni un minuto de silencio y por eso es que seguimos aquí apostándole desde la escuela a buscar esos cambios a buscar esas transformaciones y a seguir en estos procesos que muchos de los anfitriones y anfitrionas saben que no son fáciles que se los tienen que luchar en el mismo centro educativo entonces ese camino continúa continúa pero continúa también en todo el país y esas rutas se seguirán tejiendo en un seminario nacional que tenemos el próximo fin de semana y allí pues los expedicionarios de los diferentes equipos del país vienen también haciendo estas rutas por la memoria del conflicto y las iniciativas de paz entonces ese camino como preguntaban no termina con la presentación de un libro seguimos en esas rutas seguimos en ese caminar y en ese caminar para seguir construyendo para seguir cambiando y transformando gracias bueno les agradecemos su asistencia su paciencia su escucha su emoción todos sus sentires y los y las invitamos a recibir el libro ¿qué dices Pilar? en cada territorio se va a entregar el libro es necesario pues la firma para poder tener también como un registro de a quienes hemos entregado el libro y que podemos después hacer con estos libros muchísimas gracias y esperamos vernos muy pronto haciendo otra serie de cosas en nuestras escuelas gracias 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 por ver el video.